¿Qué es lo que se llama? Tenemos todas sus preguntas y abiertamente. En verdad que esta información que tiene aquí el compañero, pues lo obtuvo, yo creo que de transparencia lo obtuvo de otra forma, pero la cuestión es que hay una apertura, porque en todo el estado no solo es Soledad, es exclusivamente de la situación que vive, porque hay otros municipios que yo creo que no están así, haciendo tanto trabajo tan correctamente, ¿no? Yo me diría en otros municipios donde sí veo que está candente la situación. Nosotros en Soledad manejamos 380 millones, incluso más, somos el municipio que más obra pública. Nadie te está acusando de nada. Sí, pero déjeme hablar, porque si no, no… Es un grupo de defensa, te voy a decir por qué. No me dejan hablar, entonces está diciendo. Es como si estuviera yo criticando la pandemia, lo que se hace con la pandemia y me dijeran, pero pues si mírate, estás viva, eso quiere decir que el gobierno la está haciendo bien. No, lo que quiere decir es que me estoy cuidando. Ojo, hace un momento también, cuando hace referencia a que hay otros que están peor. Bueno, pues como antecedentes tenemos que cuando se cachan a León Manuel Bartlett vendiendo los ventiladores a un millón y medio, dice, ah, no, pero pues si doña Claudia Sheinman los compró a dos millones y medio, o sea, es más abusiva que yo, ¿verdad? Entonces, nadie te está acusando. Yo lo sé, pero… Lo que sí quisiéramos también establecer y además que te lleves la información que a ti te permita de alguna manera, pues rascarle un poquito más allá de aquellos documentos que te quieren entregar como transparentes, ¿no? Y que bueno, de alguna manera pedirte que cumplas con tu obligación de ser un funcionario honesto, que no está dispuesto a soportar corruptelas. Y tú tienes acceso a expedientes, a muchas cosas, con las cuales puedes cooperar con las autoridades correspondientes. Porque lo que te quería comentar es que dentro de la figura, dentro de la función pública, existe un artículo que yo creo que fue parte de las negociaciones, inclusive del T-MEC, en donde, al igual que sucede en las legislaciones europeas, en la norteamericana, se establece la figura de un ciudadano que puede informar y que aún habiendo sido parte de un grupo que no esté haciendo las cosas bien, puede lograr el beneficio de la impunidad. No es el caso de Lozoya. Estamos hablando de la función pública, no del Poder Judicial. Bien, si se decide hacer una denuncia de esta naturaleza, la función pública hace su labor de investigación, presenta su denuncia y el ciudadano denunciante queda perfectamente protegido, te repito, aún y cuando haya participado y se haya visto beneficiado de las acciones que denuncia. Entonces, yo creo que esta figura debiera estudiarse muy bien, establecerse muy bien, porque yo creo que muchos de los que se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo con el manejo económico en sus municipios, pues pueden ayudar y pueden ayudar mucho a que seamos realmente los ciudadanos quienes terminemos con esta corrupción que nos está asfixiando y que no se detiene, no se para, no tiene ninguna sensibilidad ni compasión, aún en medio de la pandemia, al contrario, a algunos les sirve hasta para seguir haciendo negocios a costa de la pandemia. ¡Gracias!